Música Biela y Tierra nace con la intención de comunicar la realidad en el mundo rural. Esas realidades que son alternativas, prácticas y reales para afrontar los retos ambientales, sociales y económicos en los que estamos inmersas. Y no va primero porque parte de un viaje. Queremos que esas personas que están en el mundo rural trabajando por un mundo rural vivo, nos cuenten en primera persona cuáles son sus experiencias, sus vidas, lo que les llevó a hacer lo que están haciendo. Dedicamos cuatro meses a nuestra ruta, cuatro meses en conocer, recorrer y poder contar todas esas iniciativas. Nosotras, las cuatro, somos usuarias de la bicicleta, tanto en la ciudad como cuando hacemos viajes. Queríamos llegar con el esfuerzo de nuestras piernas con la bicicleta, llegar a los lugares para reivindicar el esfuerzo que están haciendo todas esas personas en el medio rural con su trabajo diario. En total hemos visitado 82 proyectos liderados o integrados por mujeres. Eso es mucho más de la mitad. Significa que las mujeres son motor de desarrollo, son motor de innovación en el mundo rural. Así que animo a todas las personas, a todas las mujeres que quieran, que se animen, que cuenten esa realidad del mundo rural que el mundo está deseoso de escuchar. Nosotras innovamos en el medio rural. Nosotras innovamos en el medio rural.